Y bueno, siguiendo con la información, nos encontramos sobre la avenida Lázaro Cárdenas, justamente en lo que son las afueras de la Secretaría de Educación. Y bueno, tuvimos el reporte de una fuga de agua, que en estos momentos les vamos a presentar en las imágenes de Cristian García. Es una fuga de agua potable, que bueno, se está registrando justamente en el carril, donde se tiene destinado el acceso para el servicio urbano. Es aquí donde entran y toman los pasajes, lo que es los camiones del servicio urbano, algunos taxis. Y bueno, pues esta fuga de agua ya lleva algunas horas, alrededor de la noche, en la madrugada, fue que se está registrando. Ha sido reportada ya por varios usuarios, ya que bueno, los camiones por esta fuga de agua no están acercando a este carril de circulación, por lo cual, pues algunos están optando por pararse en lo que es la avenida Lázaro Cárdenas, lo cual podría generar algún conflicto vehicular, no ahorita, sino en algunas horas que ya tengamos presencia, de mayor tráfico vehicular en esta zona. Como ustedes lo pueden ver, son litros de agua los que están saliendo de esta fuga de agua. Gracias, te insisto en la avenida Lázaro Cárdenas, en Jalapa. Hacemos el llamado porque bueno, ya no es una fuga, eso ya parece un río y es agua potable, que es peor todavía. Hay que poner atención en ello. Gracias. Gracias. Así es, claro que sí, muy buenos días. Muy buenos días.